Hola chicas, bienvenidos a otra reacción aquí en el canal sacaron todo el tiempo, primero Parkway Drive con esa canción que vamos a darle otra oportunidad, unas 10 oportunidades a ver escuchándola de pronto escuchándola sin ver el video así como poniéndole atención pero Bullet For My Valentine saca nuevo, ahora si el video oficial de su canción esa canción al principio no me gustaba, me pareció muy cliché pero tiene su algo, tiene su algo, vamos a ver ahora si con el video oficial a ver si me llegue a encantar un poquito más la canción, entonces sin los preámbulos comenzamos a ver si esto no se queda solamente en vídeo ok a ver si hay otro disco, vamos a ver como sale Bullet este año el anterior estuvo decente pero esto no para sus estándares yo sé si el Tempr Tempr fue bueno, el Tempr Tempr a ver a ver que coño a ver entonces con el video comienza mas minded normalito, pero efectos de luces ya está muy flaca hacía anorexia no, yo creo que de pronto el video lírico fue lo que me quito un poco la pena pero ya el video oficial como que si esta es como esta canción, no tienes que escuchar varias veces, varias veces para cuál es el gusto, puede ser lo mismo con un pathway track, no sé con la última canción claro con la última canción es el peso si ok okey se quiso envenenar, se quiso morir es que este pedazo de la canción no me gusta la atereza muy bien pero no sé que coño a ver okey vamos a tomar el video es que no sé en serio no sé en el episodio cual era el gusto a mi amigo que es pegajosa al principio me dije ahhh generica pero tiene su su gustillo después ah pero esto es vivo, yo creo que esta bien la va a bloquear es que no que coño bueno ah bonita la visito desde miércoles interesante eso si me gustó al final okey osea que si se termino muriendo o que bueno eso fue todo la canción de de bullets sorprendidísimo sorprendidísimo la había visto normal al principio pero empezó a cobrar su ritmo y la verdad lo que yo digo esa canción no me gustó al principio mucho me pasa con las últimas canciones de five fingers se hicieron muy genéricas pero uno les va cogiendo su gustico no lo había escogido yo como un single del nuevo álbum pero la verdad es que todo está bien ese video y yo creo que en el video uno le va cogiendo el gusto le va cogiendo el gusto a la canción sin darse cuenta bueno esa fue la reacción del video de bullet for my valentine si quieren seguir viendo más reacciones de estos videos musicales pues dejan saberlo acá en el comentario sugerencias también están incluidas a ver ese es mi estilo de música metal heavy metal metalcore entonces ahí la pueden dar la sugerencia de death metal más o menos no es así wow que me emocione pero si hay buenos grupos entonces también a ver que sugerencias traen ustedes hasta pronto y sigan disfrutando más reviews y más gameplays en el canal cuídense hasta pronto hasta pronto hasta pronto